¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Al culo? ¡Qué recontenta! ¡Qué bueno! Qué hermosa noticia, ¿no? Un sacrificio, ahora como que ya la verdad es que ya no sé qué más sentir Qué bueno, qué lindo, qué lindo realmente La verdad que bueno, no, yo cuando me enteré me puse recontento y más teniendo en cuenta todo lo que por ahí nos ha pasado, ¿no? Esto de las arenas... Bueno, Angelina que está también en River Tomás Tomás Julián en su momento, Julieta O sea, la verdad que es una localidad tan pequeña y con tanta... Claro, yo veía eso, yo tengo compañeras de equipo que son de Oro Verde de Tesano Pinto y que ellas contaban que en su pueblo por ahí no hay tanto crecimiento deportivo por ejemplo por ejemplo, la chica que ha llegado a lo internacional y por ahí acá lo vemos como tan normal, tan común porque hay mucho apoyo y desde la base como que siempre como que hay una muy buena base y después hay acompañamiento a lo largo en el mundo así que bueno, para nosotros en primer lugar un honor digamos, recibirte y bueno la idea cuando vos me mandaste yo dije estaba genial porque justo yo te iba a llamar para recibirte y de alguna manera también que bueno, que me contaran un poco cómo es, qué es lo que se viene cómo está planificado digamos Bien, ahora yo estoy en la parte de patina artístico pero compitiendo en forma grupal somos 10 patinadores dentro del equipo que bueno, a principio de año en realidad, esto lo venimos trabajando desde octubre del año pasado se plantea una idea que eso es tarea de nuestro entrenador que era David él tiene que pensar en una idea y todas las coreografías giran base a eso este año este año representamos la explotación de las trabajadoras textiles que bueno, cuenta como a lo largo de la historia que trabajaban en condiciones indeseables muchas horas que no tenían tiempo ni siquiera para levantarse a comer que obviamente no tienen un sueldo nada hasta que bueno como que empezaron a salir a hablar de esas cosas se revelan y consiguen los derechos que tienen ahora así que bueno contamos esa idea y todos giran base a eso desde la coreografía la vestimenta hay unas palabras de introducción también así que bueno y bueno con esa propuesta seguimos el largo de todo el año tuvimos primero un toplo provincial que bueno acá en la provincia somos las únicas que competimos así que ya directamente tuvimos el pase el equipo vencita hay chicas de Arro Verde de Casano de Casano y de Paraná y vos serías las únicas si son 10 son 10 y bueno somos el único equipo de la provincia que compite en esa disciplina y en categoría internacional y ustedes donde entrenamos generalmente entrenamos en el polideportivo del ejército ajá cerca del Cótola sí 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 bueno un lugar que es al aire libre que no tenemos un piso que raro eso te iba a decir que raro es complicado pasa que es que hemos pedido ahora a raíz de la clasificación hemos tratado de conseguir por ahí no un lugar fijo sino por ahí ponerle un día de lluvia no tenemos para entrenar y clasificando un mundial no podemos perder prácticas entonces hemos tratado de gestionar otros clubes que nos puedan prestar un día aunque sea pero es complicado conseguirlo porque ya tienen sus actividades ya tienen sus días fijos por ahí no no los conseguimos sí 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 así que bueno por ahí los días de lluvia hasta el último momento viendo se entrena o no se entrena y antes a secar la pista barrer estos días de viento lo que fue era ir a agarrar las hojas y encima hay unos coquitos que huelan que los enganchas con el patín y bueno claro es peligroso realmente pero bueno yo creo que eso también me da la satisfacción de como un doble mérito de haber conseguido llegar a donde estamos porque competimos contra equipos de toda la provincia competimos contra River contra Argentino Junior o sea que ustedes estuvieron ahí en Naranguren sí fue el primer encuentro claro y después pasaron al Nacional de Canarte que fue en Puerto General de San Martín en Santa Fe que bueno en un estadio con unas condiciones ya no puedo explicar que hasta calefaccionado en un parque de hermoso así que bueno ahí competimos contra todos los equipos de la provincia que al principio iban a ser 5 y terminamos siendo 4 pero por ahí para nosotras si vos decís que son 4 no es tan difícil pero son 4 equipos muy fuertes que vienen con una trayectoria de hace 10 años que van a mundiales y que tienen el sustento para todo y más así que bueno haber conseguido en el primer nacional tuvimos el primer puesto y la verdad que fue mucha emoción porque nosotros veníamos desde el 2022 trabajando en esto y teníamos que quedar la última siempre y después de poder quedar primera fue como que no entendía como estaba pasando claro y bueno el mérito de quedar primera de ganar esos equipos tan fuertes de tanta trayectoria y que entrenan en condiciones y ahí estaba River se terminó dando de baja estaba Argentino Junior estaba un equipo de Rosario que se llama Moneyfly y había otro equipo de Buenos Aires también que entrenan en el club Don Bosco no sé exactamente dónde queda que también viene de muchísimos años ya iba a ser su séptima clasificación pero bueno ya no llegaron a clasificar así que bueno después de ahí eso fue el primer nacional que la clasificación se concreta con los dos nacionales más un entrenamiento con los entrenadores del seleccionado así que bueno tuvimos ese nacional después el 27 ahora en julio tuvimos el segundo y bueno ahí se terminó de concretar la clasificación y quedamos segundas con casi la misma puntuación que había tenido en primer nacional así que recontra bien y bueno y después y ahí qué aspecto te evalúa coreografía técnico algo técnico seguramente y qué más música vestimenta por un lado está todo lo que es idea que es la música la vestimenta los movimientos coreográficos que estén acorde a la idea la técnica tanto individual como grupal por lo que por ahí al ser en equipo es difícil eso entre todas y además se tienen que ver con formaciones claras por ejemplo si haces un círculo hay un círculo un rectángulo un rectángulo y después te evalúan la habilidad de patinaje que también eso es algo que este año tenés muchos elementos que son obligatorios y a partir del año pasado tienen un sistema que mientras vos vas patinando ellos te graban cuando vos terminás de patinar si a ellos les queda alguna duda es como el bar pueden ir y revisar y ver si una hizo mal un elemento obligatorio ya no cuenta si las 10 lo hicieron bien pero no está correctamente ejecutado con el filo con todo lo que se necesita tiene deducción y así es como hay muchas cosas a tener en cuenta como así la ser solista que sos que salieron con 10 que encima lo difícil para mí que vengo de ser solista a entrar en un equipo es que yo controlo lo que yo hago y lo que hace mi compañera yo no sé qué es lo que va a hacer nos va a pasar salir a competir y que una chica se quedó paralizada y que no parada me va a quitar la pista y va a decir estamos en un nacional y podés moverte claro y bueno no pero eso también es como que la magia de competir en equipo si, si